Sí, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte que otra vez se conectan con esta sección Punto Deportivo que regresa en su formato audiovisual. Hoy estaremos abriendo una serie de programas dedicados a la preparación de la preselección cubana rumbo al Prolímpico de Florida. Incluso tenemos contactos vía WhatsApp con varios técnicos que se encuentran en el Estadio Victoria de Girón. Pero antes de ello, quiero repasar algunos detalles, sobre todo en el calendario competitivo de Cuba. Recordemos que nuestro país debuta ante Venezuela el 31 de mayo. Un día después se enfrentará a Canadá. Canadá que ha sido la bestia negra de Cuba en los últimos certámenes internacionales como centroamericanos, como JOS, panamericanos. Veremos qué pasa. Y cierra esta etapa clasificatoria ante Colombia el día 2 de junio. Cuba forma parte del Grupo A y estos son sus contrincantes. El Grupo B bastante fuerte. En ellos están Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico. Y por supuesto también estará Nicaragua. Yo les acoto que hay varios conjuntos que tienen su boleto rumbo a la capital nipona. Y ellos son Israel, México, Japón. También lo tiene junto a Australia. Retomamos los grupos A y B donde está Cuba. Bueno, los dos primeros lugares de cada llave van a avanzar hacia la super ronda. Aquí ellos efectuarán dos partidos cada uno. Y también a Koto que se arrastrarán los partidos previos efectuados en la clasificación entre los equipos del mismo apartado. El ganador va a ser el que ganará este único cupo que otorga este certamen rumbo a la capital nipona. El penúltimo que otorga pues ya cuatro lo tienen. Habrá otro chance. Esto será en Taipei de China del 16 al 20 de junio en el llamado repechaje. Bien difícil lo tiene Cuba. Esto lo sabemos todos pero sería muy importante pues en la cita de París 2024 el béisbol no está contemplado. Ahora sí me han llegado informaciones que se entrena de sola a sola en el estadio Victoria de Girón. Teniendo en cuenta que en el béisbol lo más importante es batear. Y además lo más difícil. Si no, por supuesto, si no producimos carrera no podemos avanzar. Ya tenemos el contacto listo con el técnico Carlos Tavares que nos hablará cómo se ha puesto a la velocidad en función de la ofensiva. Cómo digamos se articulan, se repasan, se trabaja y se pone énfasis en acciones de equipos como el toque de bolas, el robo de bases. Acciones que adolecen nuestro béisbol cubano pero que por estos días se está entrenando. Y si se entrena se espera que salgan a la hora oportuna cuando comience la competencia. Adelante Tavares. En estos días de preparación del equipo con Víctor Pro Olímpico nos hemos basado más en la parte táctica porque ha sido un diseño de preparación de mucha significación táctica. Donde estamos poniendo en función la construcción de carrera, poniendo la ofensiva en función de la simplificación de juego. Llámese la construcción de carrera usando las jugadas de robo, toque por sorpresa, sacrificio, adelantar los corredores con hombres segundas. Sin ahora batear la banda contraria, tener el corredor en tercera con menos dos aos y hacer los ajustes durante las prácticas a la ofensiva con tareas. Si el cuadro te regala al contrario, dar un rolli al cholo a la tercera, si tienes la oportunidad según las características bateador, dar un fly de sacrificio, los piches, pichando en la zona débil de los bateadores. Es decir, es lo que se está trabajando, aumentar el comando de cada uno de ellos, que es lo fundamental y sobre todo en la parte física, todo el acondicionamiento necesario para que los jugadores lleguen bien, en buen estado físico a la competencia. Pero lo más fundamental es la parte táctica, para que piensen a la hora, para que jueguen un buen béisbol y sepan lo que tienen que hacer en cada momento. Sí, muchas gracias Tavares por estas apreciaciones tanto técnicas como tácticas en el béisbol. Además de los juegos de control, ¿de qué otra manera, digamos, se está midiendo la calidad de los bateadores? De cara a ir conformando un posible la y no regular. Hemos hecho controles de rapidez, controles de flexibilidad, el peso, la dinamometría, para saber la fuerza de los bateadores y con respecto a eso también hacer las estrategias pertinentes para la confección del equipo y la posible alineación. Que son aspectos también a veces que no se tocan en la preparación y lo estamos llevando muy bien también, era otra cosa sobre los controles de la preparación. Veremos cómo quedas conformado finalmente. Ya antes de irme contigo, quisiera conocer, Tavares, ¿cómo son las condiciones en el estadio, en el alojamiento y cómo se están implementando cada uno de los protocolos sanitarios establecidos para evitar contagios de la COVID-19? Estamos quedándonos aquí en Baladero, en el Hotel Mar del Sur, donde todos llevando los protocolos necesarios para la COVID-19. Hasta ahora todo ha marchado bien, todo el mundo cuidándose la atención perfecta, todo su horario, todo con buena calidad, con variedad. El entrenamiento del Victoria Girón y nada, como decía anteriormente, todo el mundo, a pesar de ser una preselección, todos los muchachos están teniendo conciencia y disciplina en la parte técnico-táctica con respecto al juego y sobre todo al entrenamiento. Bueno, muchísimas gracias, Tavares, con muchísima historia en nuestras series nacionales jardineros seccional de industriales que ahora está a cargo de pulir detalles técnicos al bateo. Pero además del bateo, tengo entendido, Tavares, que por supuesto hay algunas herramientas sabermétricas que se están allá utilizando para mejorar en esta ofensiva y ahora tu reporte lo vamos a complementar con el del sabermétrico Alfredo Ríos, doctor en ciencias del entrenamiento deportivo, ingeniero informático, que es un muchacho que está muy familiarizado con todas estas tecnologías y tengo entendido que en el área de bateo ya son varias herramientas las implementadas. Hemos priorizado asesorar el proceso de entrenamiento con tecnología como el Black Motion para el ajuste técnico del swing. Estamos trabajando durante las prácticas de bateo con el sensor Black Motion para buscar más conexiones de líneas, evaluar las características de cada uno de nuestros jugadores y a partir de ahí entonces realizar pequeños ajustes que nos permitan ser más productivos en la ofensiva. Además, también con los bateadores, estamos realizando la filmación de los juegos en función de ver el comportamiento del juego y trabajar en cuanto a la disciplina en el home, la importancia de observar lanzamientos, ser más selectivos debido a que el picheo que vamos a enfrentar tiene características diferentes a las que estamos acostumbrados. Esperemos entonces que la estrategia sea efectiva, Alfredito. Quisiera puntualizar en el área del picheo entonces qué herramientas, si son las mismas, si hay otras, pero sobre todo para mejorar en este orden que ha sido el talón de Aquiles para Cuba en muchísimas presentaciones internacionales. En el caso de los lanzadores, estamos trabajando en el control y en el comando de los lanzamientos. Se realizan filmaciones para los ajustes técnicos que se pueden hacer en esta etapa. Todos los ajustes técnicos en esta etapa deben ser pequeños, debido a decir algo, deben ser detalles muy pequeños que puedan ser ajustados en un periodo corto de tiempo porque hay otros que se necesitan más tiempo para poder ser ajustados. Estamos ahí trabajando también con el diseño de los lanzamientos a partir de la tecnología Pistracker, que nos permite observar el movimiento horizontal, vertical, la velocidad de rotación del lanzamiento. Y a partir de aquí entonces evaluar e identificar cuáles son los lanzamientos más efectivos del lanzador, incluso desde el punto de vista táctico, en cuál es la zona en la que puede ser más efectivo ese lanzamiento. Durante los juegos, ya te decía, firmamos tanto a los bateadores como a los lanzadores. Y a partir de aquí también entonces realizamos ajustes técnicos, ajustes tácticos, se analizan los partidos. Después de finalizar cada juego del tope, se hacen análisis individuales con los lanzadores y con los bateadores, utilizando el video, y en este caso también el strike zone, porque se recogen todos los partidos a partir de la herramienta strike zone, que nos permite registrar lanzamiento a lanzamiento de juego. Entonces podemos observar detalles como el porciento de strike, de manera general, el porcentaje de swing abanicado, el comportamiento de los lanzadores en el primer lanzamiento, es decir, si comienzan encima el conteo de los bateadores, y al mismo tiempo del lado de los bateadores, entonces si le hicieron swing al lanzamiento fuera de la zona de strike, cuántos lanzamientos se pararon por comparecencia, la calidad de las conexiones, y esos detalles que nos permitan a nosotros diseñar mejor el suite del bar. Diseñar mejor la estrategia que vamos a utilizar con nuestros lanzadores, y al mismo tiempo preparar a nuestros bateadores para un nivel superior. Muchas gracias Alfredo, sobre todo eso, digamos que nuestros lanzadores están llamados a mejorar en el control, pues este ha sido un arma que ha fallado a nivel internacional en distintas presentaciones, es importante que cada uno de ellos vaya con la mentalidad de sacar ese strike, como bien decías en tus declaraciones, todas estas herramientas que están contribuyendo para ello, también en sacar el primer out de cada entrada, en esa relación entre lanzador-receptor, entre lanzador-entrenador, y para ellos tenemos el contato también con el técnico Raciel Sánchez. Raciel, te escuchamos, tengo entendido a través de varios reportes de prensa, que el grueso de los lanzadores que están en esta preselección ronda las 90 millas, que tienen un repertorio aceptable, también varios de ellos han militado en ligas foráneas, que se podrá contar, por supuesto, con los que juegan en Japón, Raidel Martínez, Libán Moinello, también estará Andy Rodríguez y Ariel Rodríguez, por supuesto, qué decir, de los establecidos Lázaro Blanco, del surdo Giovanni Hiera, de Carlos Juan Viera, y de otros brazos más jóvenes, pero de probada calidad, como Brian Chi y Junior Du. Esos serán los fundamentales, digamos, a esta preselección, pero seguramente estos nombres estarán dentro del equipo que aún no se ha hecho. Pero, Raciel, quiero que me ahonde sobre todo en el control. ¿En qué se está trabajando, básicamente? Bueno, un saludo para toda la afición. Te diré que estamos trabajando todos los componentes de la preparación, donde se incluye la preparación física, la preparación técnica, táctica, preparación mental del lanzador, y sobre todo, haciendo mayor énfasis en lo que es la preparación técnica y la preparación táctica. Estamos trabajando en lo que es la mecánica de los movimientos, el control, el repertorio de nuestros lanzadores, tratando de llevarlo a vía de hecho en los entrenamientos, con el trabajo de bullpenes, trabajo en los picheos en las prácticas, trabajo en los juegos, estamos pichándole también en los toquebolas, por las esquinas. Queremos hacer ya, cuando esté más próximo al campeonato, queremos hacer también los IP Live, para trabajar ya en la funcionabilidad y en la eficiencia de cada uno de los picheos de nuestros lanzadores, tratando de que, sobre todo, la verticalización de los picheos, y trabajar los picheos con el llamado pit tunel, para tratar de lograr mayor eficiencia, como te decía, en cada picheo en el eje de rotación de nuestros lanzadores. Estamos haciendo trabajo generalmente en la mañana, en la sesión de la tarde, y después, en la otra sesión, hacemos trabajo teórico, donde ellos, con las firmaciones, se ven, ven la eficiencia de cada uno de sus picheos, para que aprendan a trabajar en el repertorio. Hemos trabajado también en cuidar a los corredores, aun cuando no hayamos obtenido los resultados que esperamos, pero bueno, estamos trabajando en ello, a ver si por lo menos se logran los resultados. Eso sería lo más importante, Raciel. Te quería preguntar si ya al menos tienen alguna idea de cuáles van a ser los lanzadores que van a desempeñar los roles de relevistas, de abridores, los cerradores, porque en algunas ocasiones en los campeonatos nuestros vemos un lanzador que está, digamos, acostumbrado a ser abridor, después se le asigna otro rol. ¿Cómo lo tienen pensado hasta el momento? Ahora mismo no te podemos hablar de quiénes serán los posibles abridores, quienes trabajan en intermedio y cerradores, aunque todos saben y conocen que poseemos, bueno, en Japón alrededor de cuatro lanzadores, donde tres de ellos se trabajan generalmente como en el rol de relevo y sobre todo como cerradores, que es el caso de Moinero, Raiden Martínez y también lo hacen de Rodríguez. Y el caso de Ariel, bueno, no sé si puede trabajar como abridor o pudiera trabajar como intermedio. Pero el resto de los lanzadores no vamos a vaticinar nada porque aún no se ha conformado el equipo y queremos hacer un estudio donde podamos escortear y tener referencias acerca de los contrarios que vamos a enfrentar. De hecho sea de paso, los equipos, en el caso de Venezuela, Canadá, quienes son los atletas que van a conformar los rostres de esos equipos y ahí nosotros, entonces, según las características que tengan nuestros lanzadores, previamente ya elaboran quienes serán los abridores en la primera ronda esa de tres partidos. Bueno, esperemos entonces que salgan los rostres de los equipos para realizar el estudio de contrarios pertinente y, por supuesto, para, como decía Raciel, hacer este análisis y colocar a cada uno en los roles que mejor, digamos, le quede, pero sobre todo que estén más cercanos a lo que ellos hacen en nuestros clásicos nacionales de béisbol. Muy rapidito, voy a hacer un repaso a la defensa a través de los reportes que nos han llegado, sobre todo de rayos reverdes y han sido incluso a través de las declaraciones del director técnico Armando Ferrer. Armando, que está al frente de esta preselección cubana, nos ha dicho que entre los jugadores de cuadro existe calidad, que tienen facilidad de correr por la tercera, por el campo corto, por segunda y que va a estar un poco reñida la decisión en esta posición. Algo similar pasa entre los jardineros y a Cotar, digamos, que ha estado muy bien durante los entrenamientos el experimentado Frédéric Cepeda. Reitero, Cuba está bien difícil, es bastante complicada nuestra situación, pues está reñida la pelea, pero no imposible. El béisbol que regresa a los Juegos Olímpicos tras ausencias de Londres 2012, tras Río de Janeiro 2016, pero que después de Tokio, por lo menos en París 2024, no habrá béisbol y por ello la importancia de que nuestro equipo acuda a esta cita. En próximas emisiones del Punto Deportivo estaremos conversando aquí sobre la participación cubana del Preolímpico y, por supuesto, espero en los comentarios aquí después de este video.